Tres EPS incumplen con más frecuencia a los pacientes con cáncer en el país, así lo reveló un informe de la Liga Colombiana contra el Cáncer. La queja más común es el acceso a las consultas. El informe de la Liga Colombiana contra el Cáncer tuvo como referencia los reportes de tutela de la Defensoría del Pueblo. Tres EPS no estarían cumpliendo con la atención de pacientes con esta enfermedad. Las quejas que más recibimos o las manifestaciones de los pacientes más frecuentes están relacionadas esencialmente con Medimaz, Comeba, Nueva EPS. Acceso a las consultas y la continuidad de los tratamientos médicos son las quejas más frecuentes. Los cánceres más frecuentes que se ven afectados, por ejemplo, son los de próstata, los de mama, el de tiroides. Entonces vemos que en los más frecuentes hay muchas barreras de acceso todavía. A pesar de ese panorama, existe un listado de EPS que sí cumplen. Tenemos URA, Compensar, Famisanar. Hay EPS que de alguna manera sí están cumpliendo. Los pacientes crónicos y de la tercera edad son los más afectados con la atención no pertinente.